...sobre una máquina virtual que nosotros vamos a mostrar. ¿Puede que siempre se puede...? Ah, ustedes dicen, desde acá puede lanzar un Fedora. Puede lanzar un Fedora, es de INS. ¿Qué IP tiene? Conectalo, por favor, que no puedo tirar el arroyo. ¿Cuál es el Fedora? Y ahí, ¿qué password tenemos? Welcome 1. Welcome 1, sí. Aquí está, déjame. Para sobre esta, hayamos el proceso de instalación, digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a instalar el System Config para seguir la sesión y puede necesitar instalar también la parte de virtualización, tenemos el IDR en la mano o la ISO. La ISO tengo, la puedo copiar ahí si querés, la empiezo a copiar. Entonces aquí haríamos lo mismo, permítame un momentito que termine de instalar. Mira Julio, ya tenemos un Debian instalado, pero que es lo que querés hacer, una virtual de Debian querés o querés un Debian así en Sistema 2? No, voy a hacer lo mismo que hicimos con las nubes, lo único que lo haríamos ya en un servidor como lo tienen corriendo ellos ahí, lo que vamos a hacer es virtualizar una maquina también. Vale, voy a copiar entonces la del Debian. Bueno, esperame, quiero ver, y de que debería ser de 32 bits debería ser? De 32? Si. Ahí cualquier cosa podemos virtualizar, puede ser de 32, puede ser de 64. Si van a virtualizar, tiene que ser por obligación la versión de 64 bits. Es lo mismo, por ejemplo, si ustedes ven, mi máquina instalada en esta laptop que estoy ocupando ahora, eh, 32 bits, un sistema operativo de 32 bits. Pero el problema es que no puedo virtualizar prácticamente nada, puede ser bien limitado, ¿no? Esto es, como ven, en 64 bits. En el Windows, en la 1 y en la oficina, es una máquina de 32 bits, no se puede virtualizar prácticamente nada. Esperame. Vale, déjeme ver, la IP, 192, 168, 165, 14, eh, verdad. En el Fedora, ¿crees que copie el Debian? Sí. Ajá. 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 El password de luz de ese cuerpo 1. Que raro. No, que a no es ese usted porque no conoce que raro. error estaré cometiendo, vamos a ver oh, el otro usuario, el usuario que tienen el regular ahí ¿cómo se llama? el paso, fulanito se llama el usuario el ip 192, 161 168, 165 14 entonces home fulanito1 ¿y el password es? fulanito1 ¿cómo? igual, fulanito1 no, no, deja, fíjese yo no sé si que estaré haciendo mal o está en mayúsculas esto, vamos a ver no, está bien no, está bien que habrán dos, para mí que hay dos ip14, no sé por qué tengo la impresión yo si, hay dos ip14 seguramente eso es lo que está pasando y no hay cargada, si queréis no que la copiamos, preparamos el server, solo para completarlo y luego ya vemos si la copiamos en usb o como sea y no la 14, no soy yo, no es mi máquina 14 o 16, no, 16 es la mía, quiero ver esperame Julio, yo lo quiero ver, que ip tengo 16, no sé si, 16 es la mía, 16, no sé si, 16, 16, no sé si, 16, 16, 16 ¿Puede ser un SCP de aquí, de aquí a allá? Ah, dale, dale, espera. Espera, pues sí va. ¿Puede ser un SCP de aquí a allá? Bueno. ¿Dónde dice virtualización? ¿Dónde dice virtualización? Sí, tú dices tú. ¿Qué es lo que se dice virtualization? ¿Qué es lo que se dice virtualización? ¿Qué es lo que se dice virtualización? Gracias. Gracias. Vamos a ver qué es lo que instala, porque la infraestructura de nubes probablemente es el que trae los objetos, ¿no? Aló, ¿qué necesitas? El nombre del grupo este, mira. Se llama infraestructura de nubes. ¿Lo copio? ¿O qué necesitas? Pues lo copié. Ajá. ¿Y de ahí qué onda? Espérame, espérame. Para poder instalarnos. ¿Lo pego ahí? Ahí está pegando. Ahí ya tenemos ahí en el usuario fulanito. Por eso, tenemos ya la Debian. A ver, ya está. No, no, no. ¿Qué más necesitamos? No, no, no. Se ha atrasado en la skype manu 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 Se ha atrasado en la skype manu